... ...trabajan sin descanso... ...pero las llamas lo arrasan todo a su paso... ...en total son más de 200.000 hectáreas afectadas... ...con decenas de focos activos en 7 regiones del país... ...los fuertes vientos y las altas temperaturas... ...complican mucho las labores de extinción... ...el sur de Chile permanece en estado de excepción... ...ante el peor incendio de su historia... ...en esta zona más de 4.000 personas han sido evacuadas... ...varias familias que fueron afectadas perdiéndolo todo... ...entre los rescondos encontramos las cosechas arrasadas... ...y se quemó, se quemó todo mi campo... ...hay más de 100 viñedos afectados... ...y mientras el sur se quema... ...en el norte las lluvias torrenciales inundan la región de Atacama... ...fue algo muy grande, o sea, todo lo que pasó... ...las carreteras amanecían así, anegadas de barro... ...igual que muchas de las casas... ...no quedó nada, quedamos con lo puesto... ...ahora queda despejar los caminos... ...que han dejado más de 350 vecinos aislados.